¿Conoces que es el Seredi y los servicios que ofrece? El Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana es una clínica médica a cargo de la CESA que atiende a infantes de 0 a 5 años de edad con el objetivo de fortalecer el desarrollo físico y emocional de los menores. ¿Sabía que en la Magdalena Tlatelulco hay un centro que le ofrece atención y servicios con calidad y calidez? Los servicios que ofrece el Seredi es el servicio de pediatría, medicina, terapia física, psicología, terapia de lenguaje y nutrición. Estamos abiertos a población abierta, todos los pequeños tengan ímpos tengan íste pueden venir con nosotros. Nosotros necesitamos hoja de referencia de los pequeños, necesitamos el CURP, el certificado de nacimiento, comprobante de domicilio, INE y si tienen algún diagnóstico previo, copia en toda la documentación. Las personas interesadas pueden acercarse al Seredi de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes con previa cita. Los centros de salud nos ayudan a identificar a pequeñitos con algún riesgo en el desarrollo por medio de una evaluación. Esa evaluación se llama evaluación de desarrollo infantil en el cual nos arroja un resultado, puede ser verde, amarillo o rojo. Amarillo son referidos a partir del centro de salud u hospitales y aquí ya se les brinda lo que es una atención. Hospitales, por ejemplo, niños prematuros o con factores importantes de riesgo que tienen que tener una atención de estimulación temprana. Estamos ubicados en la Magdalena de Tlatelulco, en Avenida Ungulo Sin Número, barrio de Yoalcoat y aquí estamos junto al Banco del Bienestar, la mayor referencia. Las personas interesadas pueden contactarles también por Facebook como Seredi Tlaxcala o bien vía telefónica al número 2464619993. Con información de Edith López, Ahora Noticias.